A poco esto ya se acabó Las noches lindas que pasaron Tus besos me volvían locos Cada estrella que pasaba pensaban todos brillantes ojos Las noches han estado fríos Sé tu piel junto a lo mío Ay, cómo extraño tu cariño Los momentos que pasaron cuando tú estabas a mi lado Cómo puedo olvidarte Si todavía sigues aquí En mi mente no saldrás Tampoco me vas a olvidar de tu mente Mi amor Con tu amor me siento bien Sin ninguna preocupación Ay, cómo pasan las horas Cuando tú estás cerca Ay, cómo pasan las horas Y cómo puedo olvidarte Si todavía sigues aquí En mi mente no saldrás Tampoco me vas a olvidar de tu mente Mi amor No me olvidarás De la semana romántica Chiquitita Música 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 Gracias por ver el video.